La pregunta obligada después del terremoto, ¿le hablaron las nietas a doña Eva? Ay, qué flojera, pero es que es obligado, ¿cómo? No, 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 la única que habló como tres días después fue Talita. ¿Tres días después? Sí, más o menos como tres, me imagino que estaba preocupada haciendo otras cosas, pero por lo menos le habló. Y fue la primera vez que hablé con ella después de muchísimos años.